Cuatro de la tarde, una hora que para nosotros es temprana, mas no es así para aquellos que laboran en el antiguo hospital de Ovaldí en Chiriquí, Panamá, ya que más tarde de esa hora se dice que nadie se queda en estas instalaciones. La razón es simple, este conocimiento público, que este antiguo hospital donde quien les habla nació, está plagado de actividad paranormal. Y para añadirle un ingrediente extra, actualmente, además de funcionar solo como oficina, también es donde está ubicada la morgue. La historia de hoy es gracias a Norris, una seguidora que me contó sobre una experiencia que ella personalmente vivió hace 24 años. Norris, quien apenas era un adolescente, estaba en este hospital ya que su hermana estaba dando a luz. Eran las dos de la madrugada, cuando unas enfermeras rudamente le pidieron que fuera a buscar unas sábanas a otra sala. Así que primero tuvo que recorrer un largo pasillo que llegaba al patio trasero donde debía tirar en un contenedor las sábanas sucias. Mientras Norris iba en camino, se oyó un enorme ruido acercándose. De repente alguien gritó, ¡Cuidado, cuidado! Ella se hizo a un lado, ya que de manera inexplicable, una camilla estaba recorriendo los pasillos, sin nadie controlándola. Norris nos cuenta que jamás olvidará los saltos que hacía la camilla mientras bajaba las escaleras, y dice que lo peor eran los ruidos que hacía. Al final la camilla se estrelló en uno de los pasillos. Es ahí cuando de la nada salió un salador a regañarla, y a decirle que a esa hora nadie debe andar por la parte trasera del hospital. Al día siguiente Norris le comentó lo sucedido a una señora que estaba cuidando a un paciente, y ésta le respondió que el hospital estaba lleno de abusiones y espíritus, y que en su mayoría eran niños enfadados que habían muerto en este hospital. Antes de abandonar el hospital, nuestra protagonista le preguntó a un guardia de seguridad por aquel salador que la regañó la noche anterior. Pero éste le dijo que no había ningún salador en el hospital.